Música Quisiera ser pajarillo para volarme de necio Música Pa' juntar polvos de azares y hacer vinilo en tu pecho Música Sería imposible olvidarte si te adoro vida mía Música Las caricias que me diste son mi consuelo, son mi alegría Música Quisiera andar por las nubes para bajarte el lucero Música Música Estrecharte entre mis brazos, dueña de mi alma, cuánto te quiero Música Música Quisiera estar en tu pecho y saber por quién suspiras Música Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma, cuando me miras Música Música Quisiera estar a tu lado, para estarte acariciando Música 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 Música